Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de CSGO y en el día de hoy vamos a ver cómo era el Prime de Shroud. Muchísimos de vosotros sé que no habéis visto a este jugador, yo sonará muchísimo por supuesto por sus streamings en Twitch. Shroud es una leyenda del CSGO, pero fue tan bueno, vamos a descubrirlo ahora mismo, vamos a ver sus mejores jugadas y así sacamos conclusiones. Porque yo es cierto que vi poquitos años a Shroud, porque cuando ganaron Cloud9 en el Major, ahí no estaba Shroud, de hecho se retiró poquito antes y... Yo llevo unos 8 años viendo CSGO prácticamente, desde el 2000... bueno, algo más, 9 años diría yo. Y como digo, Shroud no me pilla tan de cerca como a lo mejor alguno de vosotros que seguía a CSGO desde bastante antes. ¿Esto qué es la I? No, esto es la FS, wow. Un evento muy importante, no sé si ha parado de hacerse CS o no es tan relevante. De momento es Shroud resolviendo, ¿no? Hemos visto dos clashes y ahora estamos en Facey. ¿Shroud estuvo solo en Cloud9? ¿Qué recuerdo otros equipos? No me viene a la cabeza el nombre. Contra el DLC, ¿eh? Con Sox, Happy, NBK. Secliff tiene más años, chicos y chicas. De hecho, ahí se ha visto que competía en 2014 porque tenía un trofeo. ¿Vale? Un Drain IP. Tipo historic, uno para dos ahora. Se mueve rico Shroud, ¿eh? Ah, qué inventario tiene que tener ahora que lo pienso, ¿eh? Se lo petaba en streaming en esa época también. Después, evidentemente, más. Wow. Y va por el de la derecha. Joder, que le ha priorizado ahí, ¿eh? Lo normal era ir a por el que falla el disparo de AWP. Pero se le ha pelado, ¿eh? Uno para tres, a veinte de vida. Wow. Hostias, ¿eh? El gas atleta eléctrico a lo mejor se le ha ido un poco, pero hay que hacerla, ¿eh? Va con la Automatic, tío. Tenemos también a Skadadi, que no sé si os interesaría ver un vídeo de esos. De momento, la serie la hemos hecho con Cere Misswell. Quería traer a otra persona que no fuera AWP. Porque me han entrado una gana de traer a un vídeo de D-Bice, un vídeo de Kenny Es. Oh, bueno, mira, como un guazo. Creo que puñetero bombado. Y va a por más, ¿eh? Ha cambiado de posición. Un oscuro, se lo hace. Se hace un uno para uno. No lo ha visto. Vaya las balas. Carrigan defusando. Se arrepiente. Wow. Y resopla a Skroud. Yo creo que él estaba pensando que no se ha defusando sí o sí. Me acuerdo, CLG también, otro mítico, tío. Vale. Me gusta esa de Stewie. Vale. Hostias. La selección de disparos es lo que más me está sorprendiendo de Skroud, ¿eh? Pero con mucha diferencia. Posicionamiento, selección. A ver aquí. A ver, aquí está muerto, pero es el Shroud. Ese humo le ha dado la vida, la verdad. Quien se lo haya tirado en BP. Vale, se hace otra vez del humo. No, creo que se haga otro, ¿no? ¿Hay un boost? Hay un boost. ¿Qué cojones? Ah, 10 de vida. Es claro, no tiene chaleco. Wow. Se hace al último, no me jodas. Se hubiera hecho a Sangares y me escojo uno, ¿eh? Qué bonito ver a gente tan importante como Sangares y eso, tío. Y hablando de gente importante, Guardian. Podría ser el siguiente, ¿eh? ¿Un Guardian que está desaparecido? Ya me lo diréis. Aquí tenemos a Flamie. No sé por qué pone Gorby, ¿no? Fueron 2017 finales. ¡Mira cómo en el MP7! Oye, Wolfhan, ¿tienes competencia? Y ahí va Shroud, evidentemente. Y ya de la vez. ¿A EMS? ¿Qué cojones? A lo mejor en esa época era meta, quién sabe. Aunque no me suena, la verdad. Volvemos a Train. Aquí Sangares es amigo. Con Fritkoy. Pero bueno, la pareja, yo creo, de Shroud más... Más famosa era la de Skadadi, ¿no? Qué bien, tío. Qué huevos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! Oye, Olaf, ¿eh? Si llega a hacer eso... ¡Guau! El público delante. ¡Cómo mola! ¡Qué guapo! Vale. Luego la flash. Bueno, flash para larga era, ¿no? Vale. Muy bien, tío. Muy bien. Ahí con Nazi peleando. Me dio mucha lástima que Shroud no ganase un Major, tío. Yo pienso que... Joder. Bueno, se... A ver, el tío está bien, ¿no? El tío... Lo bueno que tiene Shroud ahora es que da igual al juego que se dedique. El tío es un prodigio. Recuerdo cuando salió Warzone por primera vez. Las cosas que hacían era una barbaridad. En Apex más de lo mismo, creo recordar. En el World of Warcraft también es un viciado de la hostia. Es que da igual al juego que toca, al juego que el pibe es bueno. O sea, este es de las personas que yo digo que tiene la varita, ¿no? Que tiene magia. Y que el tío evidentemente se esfuerza, le echa muchas horas, pero... Ah, qué buena flash, tío. Lol. Madre mía, tú. ¡Oh, Dios mío! Le deja uno. Pero me hace grande que muchos clips son en Trane. Este mapa era su mejor mapa, ¿no? Recuerda a Mishwil, que también lo decía mucho, que era su mejor mapa con diferencia. Vale, no puedo hacer el trance de este Wii. Este Wii también me molaría, tío. Es que me gustaría hacer de los vídeos, como de gente... ...que ya no está en ese pick. Madre mía, tío. Anillos y pijamas le hace un hipo. Bueno, tuvieseis vuestro Major. Encima en casa. Madre mía. Tiene un clip similar, ¿eh? ¿Qué copones? Vamos a ver, Shroud. ¿Uno para cinco? En el antiguo Trane. En el antiguo. No sé cuántos años tiene este clip. ¿Qué copones? ¡Wow! No sé, eso es lo que va a ver, ¿no? La flash era un... ¡Menos mal, cabrón! ¿Pero ese equipo cuál es? O sea, no lo había... ¿Viste en mi vida? Vamos en caché ahora, CZ. Este busteo me acuerdo que lo hacía mucho. ¡Buah! Con Ivo Power. Aquí ya veía a Joe, empezaba a ver. Me acuerdo que había una página... ¿Cómo se llamaba? Bueno, este clip es el más famoso, ahora que lo pienso, de Shroud, ¿no? El de la CZ. ¿Este puede ser el clip más famoso de Shroud? No recuerdo por qué fue tan importante, pero sé que es el más famoso suyo, diría. Ahí en el comentario tiene que saber 100%. Toma bombazo. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Toma. ¡Madre mía, tío! Último clip. Y lo vamos a dejar aquí. Yo creo que ha sido suficiente para ver por qué... Por qué fue tan relevante, ¿no? El jugador norteamericano. Y la flusa con la... ¡Hostia! Con la Scout. ¡Qué cojones! ¡Oye que se está haciendo a todo el mundo! ¡Guau! Lo que han molado muchísimo estos clics que se han enfrentado todo el rato. Gente emblemática, fanáticos, Virtus.pro, NIP, qué locura. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy deseando que lo hayáis pasado también como yo. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.